Estar a ver Vivir afuera, todo presente o lo que pueda Entre la noche y la luz, el amanecer Sacarle jugo, seguir sumando Hacerlo simple o complicarlo Usar un mapa y también dejarse perder Casi despierto, algo dormido Con todo claro o confundido Usar un mapa y después olvidarlo bien Si por abajo o por arriba En un instante toda la vida Puede ser casualidad Puede ser la fe Para saberlo y no dudarlo Voy a decirte que No se puede vivir de consejos Y aunque no sea tan fácil hacerlo Vas a tener que seguir la intuición Si algún día el mundo se acaba Y estás solo sin encontrar nada Más va a tener que escribir tu canción ¡Qué esperas! Y no te cuesta! ¡Qué esperas! Te cuesta! ¡Qué esperas! Ya te cuesta! Ya te cuesta! Todo parece una mentira, si no te vas no podes olvidarlo bien Entre la euforia y la desidia, una quimera es tu familia Y la posibilidad de tener un tren Patear la mesa o aguantarlo, tener secretos o develarlos Guardarte lo que eres o decirlo bien Sentarnos juntos o separados, no tener nada Ser millonario, un viejo sucio y también Ser un niño bien Gordo o flaco, caliente o frío, oscuridad o luz No se puede vivir de consejos, y aunque no sea tan fácil hacerlo Vas a tener que seguir la intuición Si algún día el mundo se acaba, y estás sola sin encontrar nada Vas a tener que escribir tu canción No... No... ¡Gracias! ¡Gracias!